Vamos a secar mis ángeles, por favor, vamos a secar mis ángeles. Y... ... 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 Se corta bien, se me echaba. 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 Más. Ahora me metí en la ventilla, pero... ¿Ario? 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 A, ¿sí? ¿Ario? A, ¿sí? A, ¿sí? A, ¿sí? Si se pone desama, porque... En un si... A, ¿sí? Yo no estoy de aficionado. A ver, me va a pasar una ventilla para que se cumpla y va a ser... En dos segundos amable. Vamos a concentrarlo. ¿Estás a los ojos? ¿Estás a los ojos? ¿Estás a los ojos? ¡Ehh! ¡Buena ventita! ¡Eh! ¡Buena! No has de salir, ya que gancho. ¡Portar la topi! ¡Solta, eh! ¡Solta, eh! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.